El proyecto se hizo en forma paralela Con el uso de música grababan el sonido Con la profesora de plástica hacían los fondos Conmigo iba narrando las leyendas Y a partir de la segunda instancia del año Dejamos, continuamos, profundizamos Las leyendas que se leían en biblioteca Para ya alargar el proyecto propiamente dicho Donde cada uno hacía su parte del trabajo Con la profesora de tecnología trabajaron el tema del telar Que son las tecnologías primarias que utilizó el hombre Como forma de comercio y como forma de sustento Y ellos empezaron a crear con maderas y clavos Sus propios telares Y con hilo de totora, que es un hilo de tela Empezaron el tejido Para que finalmente ese proyecto sea La funda para las netbooks Donde las tecnologías primarias albergan a las tecnologías actuales Trabajó la pasta de acerrín en el área de ciencias Donde ellos crearon sus cuencos Donde ellos trabajaron símbolos Les sacaron fotos a los símbolos que habían hecho en papel Y después hicieron con ese boceto que habían sacado fotos con las netbooks Hicieron el dibujo en la vasija de acerrín Y bueno, todo esto fue el producto final del proyecto Y bueno, todo esto fue el producto final del proyecto Y bueno, todo esto fue el producto final del proyecto Gracias por ver el video